saludos a todos los fans de las tortugas ninja quiero mostrarles las piezas que adquirí en el mes de julio y me refiero no solamente adquirí y sobre todo hago énfasis en tenerlas en este momento que hago vídeo esto porque justamente hoy hice una compra de cinco figuras también de la serie 2k3 pero llegarán para agosto y bueno ya las presentaré como figuras del mes de agosto pero fueron pagadas sobre las figuras pero lo que es julio las piezas de julio adquiridas en julio y que tengo justo en este momento en el vídeo son las que ven acá es un rafael de la sub línea firing gear es el segundo rafael que tengo porque el anterior no tenía el cinto y no tenía el caparazón y bueno lo conseguí este con el caparazón y el cinto y pues lo agregué así que hay un rafa extra ya pues digamos así completo no tiene los accesorios que tiene las armaduras y todo pero no me interesa mientras tenga su cinto y en este caso el caparazón pues está bastante bien otra pieza que conseguí con bastante suerte y dichoso haberlo conseguido este foodtech recordarán que yo voy adquiriendo la mayor cantidad de soldados de pie que pueda agregar a la colección y este foodtech no han salido así no lo encontrará con facilidad con respecto a otros miembros del clan de en pie así que obviamente lo vi y pues decidí agregarlo a la colección está bastante simpático me gusta el diseño me gusta la pose no soy muy me gustan este tipo de poses de la figura los soldados del pie de la serie 1 es muy incómoda la pose no me gustan los battle poses pero esta pose de estos dos me gustan bastante y este foodtech está bien bien diseñado me gustan mucho los colores y el look de su uniforme tenemos aquí un guardia élite de esto mientras que el foodtech sería creo que el segundo o tercero que tengo de los élites pues ya sí tengo varios creo que ya son más de seis si no me equivoco y la mayor cantidad de miembros de clan del pie que tengo son los soldados regulares de la serie 1 y de la línea de mutations pero bueno suerte que conseguí este y también estaba junto a este y pues lo compré para variar este soldados élite los guardias élite pues se consiguen si en el sombrero solamente uno tiene el sombrero y es el que tenía en el empaque obviamente tiene estaba con los accesorios completos pero bueno no me importa los consigo así igual los compro la idea es tener la mayor cantidad de miembros del clan del pie para irse armando un gran ejército de mi colección y para ellos pues también he estado comprando este racer jet es un vehículo aéreo de los soldados del pie es un vehículo que apareció en la serie no tuvo mucho uso en la serie inclusive este vehículo hasta fue usado por rafa no sé si se acuerdan el episodio donde las tortugas llegan al a la guarida del clan del pie rafa utiliza este vehículo pero también hemos visto en otros momentos no muchos pero si en otros momentos este vehículo siendo utilizado por los soldados del pie este es el tercer racer jet que tengo para la colección y bueno si consigo otro a buen precio pues me lo compro pues bien chicos estas fueron las piezas que adquirí en el mes de julio espero que este mes haya sido también buena para ustedes para su colección muchísimas gracias por ver este vídeo recuerden darle like suscribirse darle a la campanita para que reciban notificaciones de los nuevos vídeos recuerda nuestro grupo en facebook tortugas ninja club latinoamerica recuerda nuestro blog en español con noticias novedades sobre las tortugas ninja muchísimas gracias a todos chicos y será hasta la próxima